Están en la búsqueda del huevo, pero sonó medio pornográfico, en la búsqueda del huevo, a ver, Jaden, hi tía, hi tía, tu vas a decir hi, ya ves, así te tienes bonita la cara, ves, toda la cara verde, toda la cara verde, okay, ready, little kids, go, little kids, go, first, go, 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 wait, we're supposed to wait, hey, four, five, six, chavos en k tiene he 수 lyric son losos son 버jos los chiquitos esos son come típico la baji tengo 可以 hay muchos huevos tu ya que busquen otro sitio claro, no tienes que estar con el es que ya esta con la comare nada mas es como el de hay que chismear que tal fíjate que no se me contiene no se quiere suciar esta 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 eso ah oh no riquez 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 riqueza riquez 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 ¿Es Jiden zurdo? ¿Es Jiden zurdo? ¿No? ¿Parece? Y Zell anda en la busca de una máscara ¿Verdad? La encontré, a ver, dámela, tío Déjame desatarla Hay muchos, mira, yo veo bastante Ahí, ahí uno, miren ¡Much! ¡Jackie! ¡Jeky, over there, baby, you're right! ¡Woo, woo, woo! Hay muchos huevos Jonathan, over there, baby Jonathan, Jonathan Dicen, Jiden, Jonathan Dicen, Jiden, Jonathan lo agarra Jacky ¡Jeky, Jiden, 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 Jiden ¡Muy bien! ¡Judy, Jiden, Jiden! ¡Yo la sexual... Mira, ahí hay uno, mira Puedes verlo ¿Ves? ¡Oh, nice! ¿Ya ves? ¡Jeddy! Camión, camión Estamos en la búsqueda del huevo Ya se agarraron todos los huevos ¡Ah, te agarre! A ver, vamos a contar cómo es el huevo Y ahí luego, vamos a lo cargo ya